Hola, hola chicos, buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a pasar a la clase del día de hoy. Estaba viendo muchachos que hay algunos problemas que está presentando esta herramienta de trabajo. Eso lo he revisado más que todo en el momento que estaba renderizando, que había varias partes que se perdía la imagen. Bien, entonces hoy día si se llega a perder igual, me van a ir avisando. La idea es que podamos llevar todo esto, manejar un servidor IoT, hablando de manera básica lo que es un NodeMCU, pasando por PHP 7 y HTML 5, manejo de formularios. Hablamos de Xamima y SQL y luego trabajar con gráficas a través de Charts. Yes, ya, pero como les decía me van a ir avisando si es que se va cortando la pantalla y demás para que pueda ir revisando ese tema. Y estaba revisando un poco más de lo de Charts, es un poco extenso, entonces si nos da el tiempo lo vamos a acabar hoy día, si no directamente lo partimos en dos. La idea es que quiero que aprendan bien y entiendan bien todo lo que vamos a hacer, porque vamos a trabajar desde el manejo de cómo se hace la creación de una base de datos, cómo se hace la conexión a través de PHP, vamos a aprender un poco de PHP, vamos a hacer un formulario a través de HTML 5 y luego todo eso para poder graficarlo con JavaScript más. Para todo eso les había pedido como requisitos que vayan descargando, tengan el plugin, fuera de los plugins, que se descarguen XAMPP y que se descarguen un editor de código, en este caso yo voy a trabajar con Visual Studio Code. Entonces empecemos muchachos. Como les mencionaba, estamos ahora hablando sobre el manejo de un servidor IoT. IoT es aquel que nos permite conectar nuestros dispositivos a la nube, por eso se llama IoT como tal, es decir, trabajando a través del Internet de las Cosas. Y a través de este servidor nosotros vamos a poder visualizar los registros que tienen nuestros sensores y poder determinar acciones específicas. En este caso se le llama Internet de las Cosas a todo aquello que se monitorea a través del Internet como tal. Nada más sencillo. Para eso existen obviamente diferentes tipos de herramientas que han ido apareciendo con el pasar de los años. Y entre esas, una de las más conocidas es esta, que es con la que vamos a trabajar el día de hoy. Básicamente todo esto es lo que tenemos que aprender. Vamos a trabajar con Visual Studio Code. Vamos a trabajar con SAM, que les decía que se descarga en la última versión. SAM por defecto viene junto con MySQL y PHP 7 en su última versión instalada dentro de SAM. Y luego vamos a generar a través de un editor de código. Si puedes, yo como les decía, yo voy a utilizar este que es Visual Studio Code. Pero si quieren pueden utilizar Bracket, pueden utilizar Subline Text. Igual sirve, con cualquiera de esos simplemente tienen que integrar los complementos. Entonces, todo eso la idea es de que vamos a generar primero registros de manera manual y luego pasarlos a través del NodeMCU para que funcione de manera automática. La idea, básicamente, es de que ustedes puedan, apenas al conectar el NodeMCU, pueda sincronizarse con su servidor local por ahora. Pero si digamos, en el caso de SAM, igual tiene su servidor en la nube. Entonces, si digamos, comprarían un hosting como tal a través del mismo, podrían trabajar directamente. En Boris estamos con la última versión de SAM, está trabajando con PHP 7. ¿Ya? Con esa es con la que vamos a hacer el diseño de todas las conexiones y demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Como les mencionaba, a través de este NodeMCU es con el que vamos a trabajar. Pero, vamos a explayar un poco más a través del pequeño Node, ¿no? El NodeMCU, básicamente, es un microcontrolador que ha sido creado en el año 2014. Y está basado en este pequeño microcontrolador, el cual es el SP12, que es una variante del SP8266, en un versionado más actualizado, ¿no? En este caso, como les mencionaba, se basa en el SDK, en el SDK no operativo de Expressive, que es para el SP8266. Si ustedes quieren programarlo directamente con su propio lenguaje de programación, utiliza el lenguaje de programación LUA, ¿no? Y para trabajar con ese, se trabaja con su propio ID de programación como tal. O también, con otro que lo soporta, es el programa TONY, ¿no? Con esa igual función. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias? En este caso, a ver, déjenme un momento. Si ustedes llegasen a querer expandirse más a través del NodeMCU e irse para trabajar por ese lado, es mejor programar el MSU a través de TONY, porque no solo te va a permitir generar programación a través del lenguaje LUA, sino también te puede trabajar directamente a través de MicroPython, ¿no? Que es un nuevo lenguaje de programación que ha salido a nivel microcontroladores de IoT, ¿no? Esto es, por ejemplo, TONY. Este es su entorno básico con el cual se trabaja en el MSU. Pero igual, nosotros les pasé un pequeño plugin para que puedan conectarlo a través de Arduino, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ustedes van verificando en TONY la placa de trabajo y van ejecutando la sentencia, ¿no? Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar un poquito más. Por ejemplo, si van a querer trabajar con MicroPython, ¿para qué playa soporta? Igual hay MicroPython para el SP8266 o dependiendo de lo que quieran desarrollar, ¿no? ¿Ok? Entonces, volvamos a lo nuestro. ¿Qué más? Con el pasar de los años, desde su creación, se han ido creando diferentes tipos de versiones de la placa NodeMCU. Y entre las que más resaltan son la de Lolling y Amica. Pero, ¿qué más? Actualmente existen 30 versiones diferentes del NodeMCU en base a las características que se va generando. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias entre el Lolling y el Amica? Las tenemos acá a través del Pinout. Lolling actualmente viene en su versión 3 y en el caso de Amica viene en su versión 2. ¿Cuáles son las diferencias? La primera versión que ha salido a través del Lolling y de la Amica, o bueno, en el caso del Lolling salió en su versión 2 y en la Amica en su primera versión, era que venían funcionando con una SP en su versión 12. Posteriormente, en la versión 2 y versión 3, ya viene con una SP 12e, que significa 12 expandible. ¿Cómo pueden saber ustedes cuál de las dos tienen? Bien, si tienen la expandible, van a tener estos pines de acá abajo, más estos 6 pines, tanto en la Amica, o si están trabajando con Lolling, igual lo mismo los 6 pines soldados en la parte de abajo. La diferencia con la versión 1 y la versión 2, que sería en el caso del Lolling, es que el SP 12e no viene con SPI, y a través de esta otra, en su segunda versión y tercera versión, sea Lolling o Amica, estos 6 pines que están acá abajo le permiten utilizar SPI. Nada más. ¿Ok? Después todo el manejo es similar, como tal. ¿Pero qué más? A ver, acá tenemos, por ejemplo, la imagen de los dos, de la Amica y del Lolling. La Amica es mucho más pequeño que la placa Lolling. En cuanto al pinout y demás, básicamente tienen los mismos pines, solo que a diferencia de lo que nosotros manejamos en Arduino, aquí se utiliza los GPOs. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con el digital número 0, tengo que hablar del GPO 16. Del digital 1, el GPO 5, ¿no? Dependiendo de lo que indique el pinout. En este, en el lado derecho de ambas, el manejo del pinout, es decir, las características son las mismas. ¿Dónde cambia? Es aquí, en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda, ¿no? Acá en la parte izquierda, el primer pin es el pin de entrada analógico para ambos, y el segundo y tercero, en el caso de la Amica, son pines reservados. En el caso del Lolling, este segundo lo toma como un GND, te da un pin de GND extra, y el BB te da 5 voltios de salida a través del puerto USB, es decir, esto va a estar conectado a tu computadora, a un controlador o a un cargador, si gustan, y a través del cargador va a ser un puente para botar por este lado todo el tiempo 5 voltios. Nada más, ¿no? A eso se refiere. En cambio, en este otro no, ¿no? Después, la parte de acá abajo es básicamente la misma, con la diferencia del pin. En el caso del Lolling, el pin solo es un pin de entrada, solo va a funcionar como pin de entrada, vas a poder ingresar voltaje a través de este pin. Pero en cambio, en el caso del Amica, es diferente, puede ser tanto de entrada y salida. Si, digamos, yo aquí conecto como fuente de alimentación, lo pongo de acá al proto, digamos, directamente a la línea de positivos, a través de este pin va a botar 5 voltios. Pero si conecto a través de una fuente de entrada el voltaje acá, igual va a ingresar, ¿no? Esas son las vitales diferencias entre el Amica y el Lolling. Uno, y dos, lo siguiente, que varía en el tamaño. Por ejemplo, la placa Lolling es mucho más grande que la Mica, y en el caso de la Mica se puede centralizar mucho más a través del protobar, ¿no? Por ejemplo, lo voy a activar acá a mi cámara para que les muestre las diferencias entre ambos. Ok, acá estamos, y son estas dos, miren. No sé si las pueden visualizar, estas dos son. Esta de acá de la izquierda, que estoy agarrando yo acá a la izquierda, es Lolling. Y esta que está aquí a la derecha es Amica. Formas de diferenciarlas, uno por el tamaño, y dos, porque en la parte de acá, en la parte trasera, aquí indica, ¿no? El Lolling está todo en color negro, en fondo negro y las letras blancas. En cambio, Amica, fondo blanco, letras negras. Esas son las diferencias entre las dos. Y lo que les comentaba hace un momento, es esto, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo la versión 12 extendida, ¿no? Que ya me soporta SPI, por estos pines que están acasolados, tanto en Lolling, como en Amica. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Lo que quiero que aprendamos a hacer es, vamos a crear, como les decía, a través de SAM, vamos a crear nuestra primera base de datos, donde a través de esta vamos a tener tres tablas. Como siempre, ¿no? La primera tabla va a tener el... Va a tener el registro de un número aleatorio. Nuestra segunda tabla va a tener el registro de un sensor. Y la tercera tabla va a tener el registro de dos sensores, más el número aleatorio, para que puedan llegar datos múltiples, ¿no? Y la idea, después de eso, es que a través del char, podamos generar algo similar a esta. A ver, se los voy a mostrar acá. Algo similar a esta pequeña gráfica que tengo acá. Pero, obviamente, con sus diferentes características, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a crear este primer ejercicio, que dice ingresar los valores de un número aleatorio a una base de datos. Lo vamos a hacer de manera manual, a través de un formulario, para que entiendan cómo funciona la arquitectura de el ingreso de registros dentro de una base de datos. Si es que nunca lo han visto, entonces les va a servir. Y a los que ya lo vieron, entonces, lo vamos a ver como un refuerzo, más que todo, ¿no? Para eso, nosotros vamos a necesitar de SAMP. Ah, recalcarles algo más, muchachos. Entonces, por respeto a todos los que están llegando puntuales, a partir de la siguiente clase, se va a aceptar dentro de los primeros 15 minutos a todos los que ingresen. Posteriormente, no se va a admitir a nadie más, ¿no? Eso para no tener que interrumpir la clase, ya que todos los que van ingresando directamente aparecen en el lobby, y de ahí tengo que agregarlos recién. Y para poder seguir llevando, como les decía, la clase de manera fluida y por respeto a sus mismos compañeros que llegaron puntuales, ¿ok? Ya, continuemos entonces. En este caso, como les mencionaba, SAMP es un pequeño servidor open source que te permite generar Apache en tu ordenador con licencia gratuita. Pero si, digamos, tú necesitas montarlo para un servidor ya en la web, igual te va a funcionar, ¿no? ¿Qué es lo interesante de SAMP? Que cuando tú lo instalas, viene incluido con phpMyAdmin, donde por defecto viene trabajando con MySQL, y la última versión de SAMP trabaja con php7, ¿no? Que es la última versión de php. Dependiendo de la versión que ustedes se vayan descargando, obviamente va a cambiar el versionado de php, ¿no? Puede ser php5, 3, 2 y demás. ¿Ok? Entonces, a través de SAMP, lo que vamos a hacer nosotros es montar nuestro servidor local, y en nuestro servidor local vamos a crear nuestra base de datos, y a través de esta base de datos vamos a empezar a ingresar valores. Lo primero que vamos a hacer, una vez instalado, por ejemplo, esta es la última versión, ¿no? Que es con la que yo voy a trabajar, es la versión 3.2.4. Una vez que ustedes lo instalen, lo abren el panel de control, y lo inician los servicios tanto del Apache y de MySQL. Por defecto, Apache trabaja en el puerto 80. Si, digamos, ustedes estuvieran utilizando otro puerto para comunicación, simplemente van a la configuración y cambian el puerto de trabajo, ¿no? Nada más. Después, ¿dónde se van a guardar todos nuestros archivos? Dentro de SAMP, de HTDocs. ¿Ok? Entonces, voy a abrir acá mi disco. Cuando ustedes instalan SAMP, se va a instalar directamente en el disco C, y acá adentro, es donde ustedes, dentro de SAMP, tienen diferentes tipos de archivos de trabajo, y acá, donde dice HTDocs, es donde se van a guardar todos los archivos que vayan a trabajar. Lo recomendable, lo que yo les aconsejo acá, es que todo lo que vayan haciendo, siempre lo guarden en una carpeta aparte. En anteriores versiones, por ejemplo, en el caso de SAMP, te generaba el proyecto que ibas a trabajar, y ya te lo creaba aquí con ese mismo nombre. Pero ahora, en las nuevas versiones, ya no te lo genera eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear nosotros, por ejemplo, yo tengo acá, miren, la de mi servidor, donde todos estos documentos son los que tendríamos que poder hacerlos con ustedes, por eso, como les decía, es un poco extenso. Y aquí, vamos a crear una nueva carpeta. Y en esta nueva carpeta, muchachos, como ya tengo el nombre de servidor, le puedo llamar, pueden llamarle si quieren igual servidor, o si no, yo le voy a poner servidor1. ¿Ok? Acá dentro de este servidor, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener diferentes tipos de archivos, donde uno se va a conectar, va a poder recibir los datos de manera aleatoria, luego de un sensor, luego de dos sensores, y luego generar gráficas, ¿no? Básicamente, vamos a hacer ahí adentro, todo lo que yo tengo aquí. Vamos a aprender a generar todo esto a través de PHP. ¿Ok? Entonces, estoy aquí en mi servidor1. Listo. Una vez que creemos eso, vuelvo acá, una vez que creemos eso, lo que vamos a hacer es ingresar a SAM, y a través de SAM, vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a crear nuestra base de datos, a la cual le vamos a llamar con el mismo nombre. Por ejemplo, yo lo estoy llamando ahora servidor1, porque ya tengo servidor IoT. Y se hace este proceso, ¿no? Dice, primero vamos a ingresar a SAM, ponemos nueva para crear la base de datos, el nombre de la base de datos, y esta va a ser la estructura de la base de datos en su primera tabla. La base de datos va a tener la primera tabla que se va a llamar RANDÓMICO, donde vamos a tener solo un valor aleatorio de tipo entero de tamaño 10. ¿Ok? Entonces, acá es lo que les decía, ¿no? Voy a crear el nombre de la tabla llamada RANDÓMICO, y luego de crear el valor, le pongo el tamaño que indicaba, ¿no? Y una vez creado eso, tenemos que llegar hasta este apartado, mostrándonos que se ha creado la tabla, y posteriormente continuamos. ¿Ok? Entonces, voy acá, donde estamos, estamos en SAM, ¿no? Aquí en SAM. Lo voy a cerrar por completo, para iniciarlo desde cero con ustedes. Y como les decía, una vez que tienen instalado SAM, ingresamos acá, y vamos a levantar los servicios. Levanto el primer servicio, que sería el del Apache, levanto el segundo, y si está funcionando, y nos va a dar sin problema, simplemente aquí ya va a aparecer en color verde, ¿no? Si digamos, justo el puerto 80 lo está utilizando otra aplicación que ustedes tengan, no se va a lograr conectar, o va a intentar con desayuncia, y aquí va a volver a aparecer stop, o que quieran volver a iniciar, y esto se va a poner en rojo, porque ese puerto ya va a estar ocupado. ¿Cómo hacen ustedes para cambiarlo? Van aquí a configuración, ponen Apache HTTP de Conf, y aquí les va a abrir un archivito, y en este archivo van cambiando. Aquí abajo, por ejemplo, dice Listen. ¿No? Acá nos está indicando en qué puertos se está comunicando. Entonces, si yo quiero que se comunique en otro, puedo poner 8080. Y así es como se cambia, ¿no? No es muy complicado, ¿ok? Continuemos entonces. Una vez que tengo esto, entonces me voy a ir a lo que me decía el instructivo, ¿no? Me voy a ir al admin, hago clic acá, voy a tener aparte, y aquí es donde vamos a crear nuestra base de datos. Vamos, para crear la base de datos, ya saben, PHP My Admin. Y ya, acá por ejemplo, en el caso de ustedes, el servidor por lo general viene en inglés. Pueden cambiarlo esto al idioma en español, simplemente aquí en la configuración de apariencia, ¿no? Donde está la configuración, aquí cambian y lo buscan en español, y ya lo tienen directamente, ¿no? Si no les gusta el tema, igual lo pueden cambiar. Por ejemplo, yo voy a poner original, este era el antiguo, si quieren puedo poner metro, entonces pueden cambiarlo dependiendo de su conveniencia, eso no hay tanto problema. Pero lo vamos a dejar como estaba, ¿no? Para no confundirlos, para no perderlos. Ok, aquí, acá es donde vamos a empezar a trabajar. Y miren, en la parte derecha, es donde nos indica los valores con los cuales trabaja Sam. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? El servidor está en esta puerta de enlace, trabaja con el tipo de servicio MariaDB, no utiliza SSL, la versión de MariaDB, protocolo de uso, usuario, root, y conjunto de instrucciones, ¿no? Y en el caso del servidor web, trabaja con esa versión de Apache, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy utilizando una computadora de 64 bits, y acá les mencionaba, ¿no? La versión de PHP. Ok. Pasamos a hacer entonces la creación de la tabla, nuevo, ponemos así, clic acá en nuevo, y aquí en la tabla la voy a llamar como le puse, ¿no? Servidor 1. Y esta parte de acá lo vamos a poner en cotejamiento. Ok, van subiendo hasta arriba, cotejamiento, y simplemente ponen crear. Una vez que ustedes lo creen, ya estamos en la tabla, perdón, en la base de datos. ¿Cómo sé que se ha creado la base de datos? Por dos razones, miren. Aquí abajo ya aparece en la parte izquierda, con el nombre que ustedes le pongan, y en la parte de aquí arriba, miren, estamos utilizando ese server database, server 1. Estamos utilizando el servidor 1, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear nuestra primera tabla. Nuestra primera tabla, como les decía, se llama randómico. Este randómico solo va a tener un dato, ¿no? Vamos a tener aquí un solo dato, y aquí voy a poner en continuar. Ok, ya tengo el nombre de la tabla, voy a agregar una sola columna, que es con la que voy a trabajar. Y en este caso, a esta columna le vamos a llamar, dato le podemos llamar, ¿no? No hay problema. Le llamamos dato, o en este caso yo le llamé id, si no lo manejamos con el mismo, porque está con ese igual en las diapos, para que no los confunda. Id, y aquí la longitud, el tamaño que les mencionaba, ¿no? Al decir de tamaño 10, no significa, muchachos, que va a llegar solo del 1 hasta el 10, sino que va a poder obtener hasta 10 cifras. A eso se va, ¿ok? A la longitud del número como tal, o del dato, a eso se refiere. Ok, no necesitamos darle una numeración primaria, nada más. Es un valor simple. Y una vez que tenemos esto, he puesto solo eso, ¿no? Id, longitud 10, guardar. Ok. Ya me lo ha creado la tabla. Aquí me dice, mira, ya lo tengo creada. Se llama, esta tabla se llama, la tabla se llama randómico, y tiene la columna id, que es de tipo entero, de longitud 10. Vamos a ir acá, a donde dice insertar. Y aquí en insertar, simplemente aquí en el valor, le vamos a poner, 25, ok. Solo ponen 25, ponen continuar. Lo que hace phpMyAdmin, si se dan cuenta, es más que todo gráfico, ¿no? No se toca mucho código, básicamente nada de código, pero si ustedes quieren hacerlo a través de código, trabajamos con SQL, con esta sentencia, miren, esta es la sentencia con la que ha ejecutado para que se cree. Entonces, voy a crear aquí otra sentencia, digamos, yo quiero ingresar otro valor, en vez de 25, que ingrese 5, ¿ven? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace una inserción, insert into, el nombre de la tabla, como solo tengo la tabla randómico, randómico, ¿en qué columna? En id, y el valor, en este caso el valor 5, y si quiero hacer eso, entonces pongo sí, continuar. Y miren, ya he creado una segunda tabla, un segundo registro, a ver, vamos a verificar, voy aquí a examinar, y miren, ya están los dos, de mi tabla tengo el 25 y el 5. Sencillo hasta ahí, no está muy complicado, ¿ven? Recapitulemos, lo que hice fue ir a insertar, aquí en insertar, como ya me aparece en qué columna, no necesito poner ninguna función, porque solo voy a poner un valor, aquí pongo el valor numérico que yo quiera, digamos 48, no importa el número, no importa si repiten igual, continuar. Entonces, cuando ustedes ponen continuar, lo que te dice phpMyAdmin, dice, la sentencia que yo ejecuté es la siguiente, entonces, ha ejecutado insert into, dentro de la tabla randómico, en la columna de id, el valor 48, y el valor 48, punto y coma. Entonces, eso es lo que hizo en base a lo que estábamos trabajando de manera visual. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo ahora a través de SQL? Entonces, lo mismo, pongo insert into en randómico, id, a ver, lo voy a borrar todito esto, incluso aquí te da valores, miren, insert into, en randómico, y aquí pones el valor, entonces, el valor lo ponemos entre comillas, poner en inglés, entre comillas, y ahora vamos a poner el valor 90, y se cierra con punto y coma. Una vez que tengo esto, pongo continuar, y ya está, fila insertada, ven, vamos a examinar, y ya tengo cuatro valores, uno que se lo hizo de manera gráfica, y el otro a través de SQL. ¿Se entiende hasta ahí? Si no, muchachos, no está muy complicado, ¿verdad? Ahora, perdón, ahora lo que vamos a hacer es trabajar a través del intérprete, ¿no? Vamos a trabajar a través ahora de Visual Studio Code. Entonces, esto lo voy a dejar así, y vamos a ingresar ahora un valor de manera manual utilizando formularios y PHP a través de Visual Studio Code. Listo, aquí yo ya tengo Visual Studio Code. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a la carpeta que hemos creado. Para eso, voy acá a archivos, abrir carpeta, y voy a la carpeta, en este caso, se llamaba servidor 1, seleccionar carpeta. Voy a decir que no, ahora sí. En el caso de ustedes, directamente se los va a abrir, ¿no? Y miren, aquí yo ya tengo mi carpeta donde está el servidor, ¿ven? Servidor 1. Ahora bien, para poder trabajar con Visual Studio Code, muchachos, sí o sí, ustedes tienen que tener instalado PHP para que pueda interpretarlo bien, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se hace para instalar PHP o cuál tienen que agregarlo? Se van acá abajo, donde dice extensiones, y en las extensiones, ponen PHP. Una vez que ingresamos PHP, miren, nos da diferentes tipos de opciones. Entonces, el que vamos a utilizar nosotros es este. Se van aquí al que dice PHP Extension Package y lo instalan. Como el mío ya está instalado, entonces directamente ya no me aparece, ¿no? Me aparece desinstalado. Entonces, se instalan la extensión de PHP. Después de instalar la extensión de PHP se van aquí. Lo bueno de este Package es que viene con estas dos, el PHP Debug y el IntelliSense. Acá están, miren, IntelliSense y el Debug. Los dos ya aparecen automáticamente. Después de instalar esto, nos vamos a instalar el PHP Server. PHP Server, igual ponen instalar para que se los pueda instalar y puedan hacer correr directamente desde acá. Desde MySQL. Y por último, PHP Format, ¿no? Para darle un formato más que todo a los archivos que vayamos desarrollando. ¿Ok? Una vez que tienen instalado eso, entonces voy a volver acá. les va a dar en algún momento un error para que tengan que hacerlo compatible el PHP. Entonces, para eso, presionan Control, coma y aquí les va a aparecer la configuración. Si no les aparece, la otra opción es ir acá donde está la tuerquita y seleccionan configuración. Y aquí ponen PHP. El error que por lo general da es este para ejecutar el path. Entonces, ingresan al setting.json y aquí en su configuración tienen que agregar esta línea. ¿Ok? Esta línea por lo general no viene con ustedes cuando ustedes lo italan Visual Studio. ¿No? Entonces, esta pequeña línea se las voy a pasar. ya se las pasé. ¿Ok? Tienen que agregar esa línea. ¿Qué más para poder configurarlo? Una vez que tenemos eso, lo siguiente que hago es autorizar ese path. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a las propiedades del equipo y en propiedades configuración avanzada del sistema. Después de configuración avanzada del sistema, muchachos, se van aquí a variables de entorno y en variables de entorno donde dice variables del sistema se van acá donde dice path. Y en el path ponen editar. Una vez que ponen editar tienen que agregar esta dirección. ¿Cómo se agrega? Ponen nuevo y ahí ponen la dirección c dos puntos sam punto php para indicar a ver, lo vamos a hacer de nuevo ya lo he borrado. Entonces, aquí tengo que indicar dónde está el intérprete. Para eso voy a hacer acá, miren, examinar voy a lo siguiente, voy aquí a ver al equipo estaba en el sam está en el disco c, disco c luego voy bajando busco sam luego de sam php y aceptar y miren sam slash php una vez que tienen eso ponen aceptar aceptar lo cierran esto otro lo cierran voy a volver aquí y para que se ejecuten los cambios cierran el visual studio code una vez cerrado el visual studio vuelven a abrirlo y aquí ya les va a aparecer el trabajo o sea con esto ya no les va a dar errores entonces aquí tengo aquí mi servidor y aquí en el servidor uno voy a verificar primero que esté funcionando el php lo que he configurado entonces voy a crear un archivo php prueba.php ok y aquí voy a hacer una pequeña prueba de ensayo solo para verificar entonces voy a poner aquí php y que solo imprima configuración correcta si esto está funcionando correctamente cuando yo genere mi navegador directamente tiene que aparecer ese mensaje impreso ¿no? configuración correcta si no han logrado hacer bien su configuración de php no les va a aparecer nada a ver vamos a verificar entonces yo voy a poner aquí miren abrir en el servidor y es correcto miren configuración correcta ¿ven? ya está ¿qué pasaría si digamos si no lo han logrado hacer bien no lo han logrado hacer funcionar si no lo han logrado hacer funcionar simplemente aparecería esto miren se los voy a mostrar a través de el navegador miren aparecería esto solo el todo el código que han hecho en php nada más ¿ven? pero si lo han hecho correctamente va a funcionar acá ahora ¿cómo pueden ingresar a esta dirección? esta es otra la primera forma fue a través del server ¿no? que lo he generado con esa extensión la otra forma es haciendo esto miren localhost slash nuestra carpeta se llama servidor 1 servidor 1 .php ah no solo el servidor 1 slash y aquí o solo pueden poner si quieren servidor 1 y ponen enter al poner esto miren ya nos aparece todo el directorio de todos los archivos que hay ahí por ejemplo puebla.php verifico ingresa y me aparece la conexión correcta ¿ven? esta es otra forma de ingresar ¿se entiende hasta ahí? chicos ¿alguna consulta? ¿alguna duda? ¿les está funcionando todos hasta ese momento? ¿si? estoy tratando de hacerlo paso a pasito para que no se pierdan en el proceso de todo lo que vamos a desarrollar porque es vital el manejo de php para poder hacer la comunicación con la base de datos ¿se entiende chicos? ¿puedo continuar? si ¿no? por ejemplo ahorita solo estoy haciendo un archivo x solo para adentrarlos un poco más a php nada más ¿ok? recién voy a pasar a la parte de la configuración ya avancemos entonces con lo siguiente ¿qué es lo que vamos a hacer? primero vamos a generar un archivo que me permita generar la conexión entonces vuelvo aquí donde está mi servidor y voy a crear otro archivo esto de prueba ya no me sirve lo voy a borrar y aquí voy a llamar conexión punto php listo ya tengo mi conexión punto php ya acá vamos a hacer la conexión ¿cuál es el código para generar la conexión? lo mismo voy a agregar un archivo php ya acá es donde yo empiezo a trabajar creo mi sentencia a través de esta variable conexión va a ser igual a new mysql mysql después acá pongo el localhost que es mi servidor local usuario nuestro usuario es root contraseña no tenemos contraseña esta es la contraseña vacía si ustedes lo han configurado con contraseña entonces ponen esa contraseña y luego acá tenemos que ingresar la base de datos con la que queremos conectarnos en este caso yo me quiero conectar ahora con servidor 1 ¿listo? punto y coma luego me creo otra variable donde llamo signos y esto va a ser igual a que a la conexión con la siguiente sentencia set esta línea muchachos a mí me sirve para que yo pueda ingresar caracteres especiales dentro de la base de datos nada más ¿ok? para eso me sirve utilizar el UTF-8 y luego como se llamaba mi columna era ID entonces voy a crear acá ID va a ser igual al valor que voy a enviar a través de post ok y ese valor va a estar aquí en ID ok ahorita vamos a ver esa parte igual ahorita voy a ver por qué me está dando error aquí me faltó algo la sentencia lo vamos a revisar con calma ID y aquí MySQL Lite ok y acá adentro tengo que indicar dónde va a realizar el registro entonces MySQL Lite .m query abro paréntesis va a ingresar a través de la conexión coma comillas insert que era lo que teníamos hace un momento lo vea a través del de sum insert into ¿en dónde? ¿en qué tabla? en la tabla llamada randomico en randomico values y aquí pongo ¿cuál es el valor que voy a enviar? el ID este ID se va a conectar con un formulario y a través del formulario vamos a enviar la información ok entonces aquí tendría que ir este valor tengo esto punto y coma punto y coma si ha habido conexión simplemente que imprima datos ingresados ahora estos si ustedes gustan pueden hacerlo directamente así sin las sin paréntesis ¿no? listo ya está datos ingresados y una vez que realice la conexión aquí voy a poner MySQL y close ¿no? que se cierre la conexión que se cierre la conexión con la base de datos que se conecta a través de la conexión punto y coma ok aquí arriba estoy teniendo un error a ver lo voy a revisar bien set names mutf8 esto está bien no sé por qué me está dando el error a ver ah ya está y listo ya lo lo acabo de guardar y ahora vamos a crear un formulario a través de HTML para que ingrese los datos de manera manual y vean cómo se realiza estos datos con la conexión esta misma conexión ya nos va a servir a nosotros para enviar a través de Arduino ok hasta aquí se entiende si no muchachos lo que estoy haciendo es esto miren se los voy a volver a explicar en lo que van terminan de copiar ya uy ahora si miren estoy creando un nuevo archivo PHP que se llama conexión y acá estoy creando una variable a través a través de esta variable conexión voy a crear una nueva sentencia que va a trabajar a través de MySQL a través de esta a este tipo de sentencia se les llama a través de MySQL consultas entonces aquí voy a generar mi primera consulta que dice que básicamente voy a hacer la conexión con mi localhost a través del usuario root contraseña vacía y con esta base de datos ok entonces aquí se los voy a poner miren variable de almacenamiento digo aquí sería servidor local usuario contraseña nombre base de datos ok ahora lo siguiente en este otro en esta otra línea lo único que estoy realizando es permitir caracteres especiales por defecto yo siempre lo utilizo pero para este ejercicio como tal no es tan necesario porque solo van a enviar números y luego acá a través del método post voy a recibir un id este id este dato es el que lo vamos a crear a continuación para saber de dónde está llegando porque no lo vemos en ningún momento por acá entonces para eso luego hago mi siguiente consulta a través de la consulta voy a generar que voy a ingresar a la conexión es decir voy a ingresar acá a mi localhost al root y al servidor y a través de este voy a insertar un valor random voy a ingresar el valor y que valor va a ser el que va a llegar al id este valor que va a llegar al id lo ingreso y si es que los datos han ingresado correctamente va a imprimir si no ingresa nada simplemente no va a imprimir nada porque directamente no estaría ingresando aquí ningún valor ok nada más eso es lo que hace y luego cierro la conexión ahora voy a crear el siguiente archivo aquí pongo nuevo y aquí le vamos a llamar registro punto html listo ya tengo mi registro html en este registro yo voy a generar mi formulario entonces pongo acá solo eso ¿no? solo necesito un formulario para que ingresen los datos de manera manual form un action ¿con quién se va a conectar? con la conexión punto php ¿a través de qué método va a enviar los valores? post ¿no? ¿cuál es la diferencia de enviar a través de post y get? que a través de get va a mostrar toda la cadena de datos que está enviando a través de post se ocultan los datos nada más ¿ok? listo entonces aquí ya tengo esto y aquí voy a poner introducir o introduzca introduzca número ahora ya les decía que podía funcionar esto con caracteres especiales se supone que no hay tildes en en inglés ¿cierto? entonces pongo introducir número vamos a verificar que funcione br para que haga un salto el tipo del valor que voy a introducir va a ser de tipo texto ya acá es la parte importante ¿cómo se llamaba el valor que va a ingresar aquí? id ¿no? entonces aquí pongo eso id listo y voy a crear un botón ahora para enviar los datos ¿no? entonces voy a copiar esto pongo acá siguiente y aquí voy a poner de tipo submit con un value enviar no tengo que hacer más saltos ahí termina mi formulario vamos a verificar miren voy a hacer aquí clic derecho lo voy a probar de las dos formas a través de del proyecto dice está funcionando el servidor a ver ahora sí introduzca un valor miren este formulario es el que hemos creado vamos a ingresar el valor número 100 no muy grande a ver un 35 enviar datos ingresados vamos a verificar que este dato haya ingresado me voy aquí a mi servidor donde estaba el valor a ver aquí mismo lo voy a poner localhost vamos a abrir la base de datos se supone que tendría que haber llegado a este siguiente valor estructura dentro del randómico voy a ingresar al randómico para ver yo una vez estoy aquí en el randómico muchachos lo siguiente que voy a hacer es esto miren voy a examinarlo y voy a verificar y miren ha llegado valor 35 nuevamente la anterior lo he hecho directamente a través de acá lo he levantado pero ahora vamos a volver de la manera tradicional entonces aquí voy a poner localhost servidor y dentro del servidor uno tendría que estar el registro del html entonces voy a poner registro .html introduzca número ¿por qué me aparece así? porque no admite los caracteres no lo hemos habilitado para este archivo que va a haber caracteres especiales ok no importa a ver le vamos a poner otro número 12 enviar datos ingresados aquí tiene que aparecer examinar lo voy a actualizar y ya aparece el 12 ¿ven? sencillo entonces ¿qué es lo que hace? vuelvo aquí miren este formulario esto que está acá en el esto que está acá en la conexión lo voy a copiar al formulario solo un momento no es necesario que ustedes lo copien lo voy a copiar solo para explicarles qué es lo que hace ok ¿qué es lo que está haciendo acá? miren nosotros cuando trabajamos con el formulario lo que realiza es lo siguiente dice introduzca un número voy a introducir un número a través de ese de ese de ese textbox de esa caja de texto entonces ese valor que va a ingresar dentro del formulario va a tener una razón de ser un nombre y ese nombre se llama ID este ID este ID que está acá lo va a enviar el formulario a la conexión .php a través del método post ok voy a enviar a través del método post una vez que envía a través del método post voy a la conexión y en mi conexión lo que hace una vez que aquí ya está generado es esta parte miren en la variable ID con mayúsculas voy a enviar valores a través del método post del valor llamado ID con minúsculas que es el que tengo aquí una vez que tengo eso como ya se ha almacenado en este nuevo ID este ID se envía a la base de datos eso es lo que hace recoge la información que ustedes ingresan por el teclado y esa información que ustedes la ingresan la envía directamente a su base de datos ok así funciona ahora que pasaría si ustedes quisieran con GET a ver vamos a hacer la prueba con GET GET si lo hacemos con GET lo voy a guardar GET aquí en la conexión también tendría que ser GET entonces voy a poner aquí donde está a través de GET miren guardo ambas voy a volver aquí a mi formulario dice servidor 1 a registro y aquí vamos a volver a ingresar el número a ver digamos el 10 si pongo enviar miren como envía la conexión a la conexión envía con el valor de ID ID igual a 10 ven esa es la diferencia entre GET y POST al utilizar POST oculta este valor que está acá y solo muestra esto conexión.php fin a través del GET te va a mostrar por eso es mejor trabajar con POST porque evitas tener que estar enviando dando más información de la debida entonces aquí lo vuelvo a dejar con POST lo guardo es igual que diga POST y lo guardo voy a verificar si ese dato que acaba de ingresar este 10 ha llegado a la base de datos entonces en base de datos examinar y si efectivamente igual está miren aquí está el 10 sencillo hasta ahí muchachos que tal fácil se entiende si muchachos si chicos no está muy complicado ahora lo que he hecho es validar a través de un formulario es decir el formulario lo he conectado con la base de datos y a través del formulario enviado la información nada más ok ahora por ejemplo la idea es la misma pero ahora a través del node MSU ok que es lo que vamos a hacer ahora lo que nos vamos a encargar de generar es básicamente primero enviar enviar el valor del sensor de temperatura del sensor de humedad y temperatura que solo envíe la temperatura solo vamos a hacer que envíe la temperatura nada más igual vamos a modificar nuestro formulario o vamos a generar otro formulario más sobre este ok entonces voy a generar ahora a ver vengo aquí a mi conexión y aquí ah no tengo que crear primero la tabla ¿no? entonces vuelvo aquí al a 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 si es que no han logrado hacer este primero entonces igual pueden pasarse directamente al segundo para que ya trabajemos en este segundo ponemos aquí en nueva el servidor nueva una vez que ingresa nueva vamos a ponerle el nombre de la tabla en este caso mi segunda tabla el primero se llamaba randómico en este caso es que se llame system system ok un sistema de temperatura vamos a suponer que tenemos un frigorífico y queremos o bueno tenemos varios frigoríficos y queremos trabajar con estos frigoríficos entonces para trabajar con digamos de frigoríficos de diferentes partes de la ciudad donde está montado nuestro sistema saber en cual ya está dejando de funcionar nuestro sensor de temperatura entonces en este caso yo quiero tener tres cosas este frigorífico que le estamos llamando system que es lo que va a tener lo siguiente va a tener a no este sería seguimos sobre el servidor aquí a esta otra le vamos a llamar bueno está bien system va a tener los siguientes datos el primer dato que sea igual un id de tamaño 10 y este id que sea primario entonces vamos a volverlo una llave primaria donde está llave primaria aquí hacemos clic ahí que va a ser una primaria ¿no? ok va a ser primaria solo he hecho clic aquí en el que dice ahí solo para el id porque va a ser un id único en este otro caso después que se almacene ¿qué más? que se almacene aquí la fecha entonces aquí voy a poner ahora fecha todo en mayúsculas vamos a trabajar fecha pero que esta fecha para no tener que utilizar un sensor extra vamos o un actuador que sería tal vez un T ¿qué sería? un RTC DS3231 que automáticamente jale la fecha y la hora del sistema entonces fecha y para hacer eso esto se pone en timestamp ok este timestamp te permite generar el valor de manera automática pero hay que hacerle algunos atributos más de moda hay que modificarlos por ejemplo acá donde ocurre la stamp ok este current timestamp me permite saber que va a jalar los datos directamente del sistema y la temperatura sabemos que nuestra temperatura es de tipo flotante ¿no? temperatura de tipo flotante float donde acá vamos a dar la longitud la longitud va a ser 4,2 ¿qué significa? que va a tener 4 valores es decir que va a tener 4 cifras de las cuales 2 de esas cifras van a ser decimales ¿ok? y eso es todo no se necesita nada más ¿sí? ok entonces como solo necesitamos esos tres fíjense ahí está nuevamente ¿no? he puesto ID longitud 10 y la he vuelto primaria como la vuelve en primaria solo hacen clic aquí en el ahí que va a ser una llave primaria fecha ahora pero aquí quisiera que funcione de manera automática ¿dónde estás? ya cuando ustedes lo ponen ahí ¿qué significa muchachos? podemos hacer que esta sea la llave primaria y aparte este ahí significa que se va a autoincrementar es decir el primer valor va a ser 1,2 esto se va a generar solo la fecha estamos haciendo que se genere solo y la temperatura es la que vamos a enviar a través de Arduino ¿ok? entonces como no necesito nada más pongo continuar a ver ahí no guardar perdón guardar ok y miren aquí ya está ¿ve? me dice que el ID es una clave primaria tengo la fecha el tipo del ID es entero de longitud 10 la fecha time staff que va a funcionar por sí solo la temperatura on flow at ninguno de los tres es nulo y van a ir funcionando automáticamente ¿ok? entonces lo siguiente una vez que yo tengo esto lo mismo vamos a generar el primer valor como hemos hecho hace un momento voy aquí a insertar voy a insertar un valor cualquiera aquí en ID el valor 1 ¿no? y la temperatura vamos a poner aunque no es necesario aquí ponerle si esto se va a incrementar solo entonces solo la temperatura digamos 21 21 así para que aparezca 21 con sus dos ceros a ver continuar estoy ingresando aquí dice ya se ha insertado la fila voy a examinar y miren 21.00 ya apareció ¿ok? lo mismo que hicimos hace un momento ¿no? nada más pero ahora lo que yo les decía se supone que esto va a ser un sistema de temperatura ¿lo ven? y en un sistema de temperatura no solo puede funcionar un DHT11 o un DHT22 ¿qué tal si tienen un BMP280 o un 180? entonces quiero saber el tipo de sensor del cual se está enviando la información vamos a hacer eso entonces yo me voy aquí a vamos a ir a agregar un nuevo valor para eso entonces pongo en nos vamos a la estructura primero y en esta estructura vamos a agregar uno nuevo ¿dónde? que esté después de fecha y ponemos continuar vamos a agregar ahora una tabla llamada sensor o bueno una columna que se llame sensor está cargando después de fecha voy a agregar una columna ok sensor y este va a ser de tipo carácter y la longitud le vamos a dar esos atributos creo que podría ser 20 que no es tan grande ¿no? le podemos poner longitud 8 guardar voy a examinar y ya está miren id fecha sensor temperatura y lo interesante es esto miren lo que les decía hace un momento cuando ustedes ya ponen la fecha a través del time stop directamente ya les da los valores los registros a través del sistema entonces aquí el sensor lo tenemos ¿no? ok hasta ahí se entiende muchachos para ya pasar a lo siguiente si no ok vuelvo entonces aquí a mi conexión que va a ser la siguiente ¿no? como ahora ya no voy a trabajar con este voy a crear una segunda conexión con la que voy a hacer el trabajo ya sobre el mismo ¿no? que esto va a ser para el ejercicio número 2 entonces le llamo conexión conexión 2 punto php y esta conexión 2 vamos a copiar todo lo que está aquí y vamos a cambiar algunos parámetros para empezar ya no se va se va a seguir conectando con la base de datos servidor ya pero aquí vamos a cambiar aquí ahora tiene que enviar los valores del sensor y del del valor de la temperatura entonces voy a crear aquí mi segundo registro registro registro2 punto html y trabajamos en este segundo registro a ver este registro se va a conectar con la conexión número 2 igual por el método post y lo primero va a ser aquí que envíe el sensor que era lo primero que teníamos antes de la temperatura sensor pongo sensor el tipo de text name vamos a llamar serie nomás y voy a copiar esto y ahora aparte del sensor tengo el tengo la temperatura temperatura aquí tengo a temp submit enviar ya eso sería todo en el registro número 2 ahora estos dos registros hay que agregar el sensor y la temperatura en la conexión entonces en mi conexión me voy a mi conexión y acá voy a copiar esto aquí que se llama lo llamemos igual sensor muchachos ok ahí está el sensor lo que envíe va a enviar con su id sensor en minúsculas y la temperatura lo que envíe va a enviar con temp en minúsculas entonces esto en la conexión 2 hago eso aquí voy a crear sensor donde va a recibir los valores de sensor en minúsculas que estaba igual y este otro llamado temperatura va a recibir los valores de temp ok y donde vamos a ingresar los valores ya nos va a ingresar en la tabla randómico ahora ingresa la tabla sys temp no valores ahora aquí cambia que valores ingresa primero ingresa null porque esto se incrementa solo el segundo valor igual se incrementa solo entonces era un current un current ¿no? current time current time 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 y que está después envío el valor del sensor y luego envío el valor de la temperatura aunque esto puedo ponerlo directamente no cierra y ahí está ok sigo sobre la conexión inserto en el sistema los valores el primero nulo porque se incrementa solo el current time que va a trabajar directamente con el sistema sensor temperatura y nada más y si es que está funcionando va a darnos valores ingresados y cierra la conexión voy a cerrarlo y lo voy a probar entonces me voy aquí al registro 2 y acá estamos sensor digamos que es un DHT DHT11 que manda 15.02 15.02 enviar datos ingresados voy al servidor a la segunda tabla ahí está donde estábamos que era en system examinar y es efectivo miren el ID se genera solo la fecha se genera sola el sensor DHT11 y la temperatura 15.2 que es lo mismo que hemos hecho hace un momento con el formulario ahora he creado otro formulario donde ahora estoy ingresando dos datos aquí ya estoy ingresando el valor del sensor y la temperatura digamos un DHT22 12.15 enviar datos ingresados voy acá examinar ahí está y dependiendo del sensor con el que vayan trabajando pueden agregarlo por ejemplo que pasaría si ustedes tuvieran un MSU por un lado un Arduino que esté enviando por otro lado con un serial de Ethernet entonces pueden saber de que dispositivo están enviando igual y pueden agregarlo eso ok se entiende hasta ahorita solo hemos hecho PHP y MySQL ahora vamos a hacer la parte interesante de pasarlo al mundo real a través de nuestro programa vamos a pasar a integrarlo a través del NodeMCU hasta ahí termina todo lo que es PHP y MySQL pero ahora vamos a pasar a Arduino donde tenemos que hacer todo este código todo esto es para su conexión y como siempre lo vamos a hacer desde cero lo primero que vamos a hacer es incluir una librería para poder trabajar con el NodeMCU y esta sería a través del sufijo include en este caso la librería se llama SP 8266 Wi-Fi punto H ok posteriormente tenemos que agregar ahora la red de trabajo es decir con que red nos vamos a conectar para eso utilizo el SSID y en mi caso mi red local bueno la red por la que me voy a conectar a internet es la siguiente ok yo tengo acá mi red y de la misma forma tenemos que generar el password el password de su red que en mi caso es esta y luego pasamos a verificar el host el host de trabajo ok en el caso del host para poder saber hacia donde se conecta nuestra red inalámbrica es decir en que IP lo que hacemos es abrir la consola de comandos y acá solo ponemos ip config una vez generado esto acá nos indica que el adaptador para la red inalámbrica de wifi está en la siguiente dirección IP en el caso mío estaría en 192.168.1.7 en el caso de ustedes va a ir variando dependiendo a las configuraciones que vaya asignando el sistema entonces esta red es la que yo voy a utilizar tengo acá y la voy a copiar aquí 192.168.1.7 que sería mi IP por la cual se comunica la red inalámbrica ahora pasamos al setup dentro del setup lo que vamos a hacer es lo siguiente primero voy a inicializar el comunicador serial para poder verificar los datos de muestreo y como tal el NodeMCU trabaja a 115.200 vaudios que es la velocidad de transferencia de datos le voy a dar un respiro de unos 10 milisegundos para que se inicie y luego solo voy a hacer una impresión con salto de línea ok tengo aquí uno voy a generar dos y en este tercero si es que se está logrando conectar simplemente que imprima un mensaje que nos diga conectando y voy a verificar que se conecte con mi red voy a imprimir que se está intentando conectar hacia nuestro SSID entonces vuelvo a poner acá el print print line y aquí pongo SSID entonces me va a parecer que se está conectando con dicha red posteriormente inicializo el wifi entonces para eso pongo wifi.begin donde los parámetros que yo envío son el SSID y el password esto es para indicar que se va a conectar a través de esta red y con este determinado password una vez generado eso voy a verificar si se ha realizado la conexión entonces pongo acá un while wifi.status y esto más que todo para verificar si se logró conectar en este caso sería conect abro llaves y acá estamos si es que no se está logrando conectar que retorne es decir que finalice el programa y vuelva a verificar la conexión entonces vamos a estar aquí imprimiendo si es que no se logra conectar acá vamos a realizar una impresión que básicamente está imprimiendo aquí un pequeño carácter cada 500 milisegundos mientras no haya conexión es decir en este caso va a ir imprimiendo así de esta forma a través del monitor serial hasta que logre conectarse a través de la SSID y el password ok una vez que se genere eso voy a hacer solo la impresión de verificación de que se está conectando entonces igual lo mismo vamos a darle un formato de impresión y acá pondría wifi conectado para verificar que si se ha conectado esto va a imprimir solo siempre y cuando no se cumpla este while y posteriormente voy a verificar aquí con que dirección IP se está conectando entonces voy a poner acá dirección IP y acá adentro voy a imprimir dicha dirección entonces sería wifi punto local IP la función del local IP y del status son las mismas con las que trabajábamos a través del node MSU en este caso por ejemplo va a verificar si es que hay una conexión si acá no está conectado por wifi eso me está diciendo va a ir imprimiendo los puntos y si es que se logra conectar una vez que haya salido de este bucle que me imprima la IP local con la que se está conectando nada más posteriormente ahora voy a pasar acá al loop ya que en el setup no realizo ninguna otra configuración y a través del loop le voy a dar un pequeño respiro de por lo menos unos dos segundos para que vaya a ejecutar las sentencias entonces le pongo unos dos segundos y lo primero verificar que se esté conectando lo mismo conectando y quiero saber si se está conectando con el host entonces voy a poner que se está conectando al host una vez realizado eso voy a crear un cliente para poder realizar mis peticiones entonces sería acá wifi client y le vamos a llamar cliente luego voy a crear una variable que le puedo llamar puerto porque es el puerto de comunicación en este caso estamos indicando que se va a conectar a través del puerto 80 que era según el que no me indicaba Samp y luego voy a verificar si hay conexión entonces para verificar eso aquí voy a validar con un if cliente.connect que es otra función para verificar esa conexión donde me pide que yo ingrese el host y el puerto nada más y es el host y el puerto entonces si es verdad esto si se está generando lo siguiente que voy a hacer acá es que me imprima un error es decir en este caso vamos a verificar que se esté conectando entonces si no está conectado es decir si es falso que me imprima acá falla en la conexión ok ya lo tengo eso y por último acá voy a poner un return cuando yo genero un if de esta forma y pongo acá el return por más que yo tenga aquí diferentes sentencias de código el return va a ser que automáticamente vuelva al principio ya no las voy a ejecutar estas otras líneas ok entonces vamos a verificar ok si ya se ha conectado entonces yo voy a poner acá un string url y esta línea es una de las más importantes porque me permite indicar donde está el archivo que hemos generado en este caso nosotros teníamos nuestros archivos guardados en SAM a través del htdocs entonces voy a ir acá al disco C del disco C busco SAM ¿no? htdocs y en este caso estamos trabajando sobre servidor 1 ingreso a servidor 1 y aquí sería lo siguiente ¿no? vamos a trabajar en este caso con la conexión 2 entonces para poder ingresar ahí tenemos que trabajar a través de nuestra nuestro host ¿no? el host de la IP entonces voy a poner aquí ese valor http dos puntos noblesnash y aquí indico dicho IP 192.168.1 punto 7 ¿no? que es el que estaba acá nuestro puente 192.168.1.7 en el caso de ustedes esta IP va a cambiar ¿no? y lo que tienen que verificar es que su sistema esté enviando IPs estáticas y no dinámicas ¿no? porque si no constantemente va a ir cambiando esa IP y aquí ya estoy en la dirección tengo que ingresar hacia esta dirección cuando nosotros ponemos directamente el IP estamos generando ya todo esto por defecto es decir que va a ingresar a SAMP a través de HTTX a la carpeta del servidor entonces eso es lo que nos faltaría generarlo ¿no? aquí pongo servidor 1 slash y con cuál va a realizar la conexión en este caso estamos trabajando con la conexión número 2 entonces con conexión 2.php con esa conexión iría a nuestro URL y posteriormente vamos a poner el data entonces aquí voy a crear otro valor que se llama data y acá voy a ingresar los valores lo que nosotros teníamos en nuestro segundo formulario era que básicamente envía un valor del sensor ingresamos el tipo de sensor y la unidad sensada ¿no? en este caso entonces aquí podemos poner sensor igual con ese formato que lo hemos creado en nuestro PHP y en nuestro formulario entonces sería sensor igual a DHT 22 y como va a haber otro valor más entonces lo voy a juntar con un I Temp que es el valor ID de la temperatura que teníamos y acá pongo el valor de 55 punto y coma obviamente este es un valor estático que pueden cambiar ustedes por ejemplo vamos a ponerlo acá digamos 15 para hacer solo la prueba y luego acá voy a hacer una impresión a través del monitor serial donde voy a verificar básicamente estados voy a poner solicitando URL doy un espacio y voy a imprimir la URL estoy diciendo que va a solicitar información a través de este puerto o a través de esta dirección solicitando a través de esa dirección o esa URL específica ahora a través de nuestro cliente vamos a enviar la información a nuestro servidor entonces pongo cliente punto print y acá llamo al string porque llamo un string a través a través de este tengo que indicar el método por el cual voy a enviar la información en este caso existen los métodos post y get pero según lo que teníamos nosotros a través de este archivo php y estábamos indicando que iba a enviar la información a través de post en ese caso lo voy a dejar como post ok después de que tengo esto mando la url es decir voy a comunicarme a través de post con el archivo conexión 2.php utilizando el protocolo con el cual soporta nuestro node mcu entonces http 1.0 y acá los formatos ok estas dos líneas las voy a copiar perdón estos dos comandos ya que los voy a utilizar bastante en este fragmento de código y luego acá pongo más lo tabulamos y tengo que indicar ahora hacia donde se va a comunicar hacia nuestro host entonces pongo aquí el host espacio y voy a imprimir la ip de nuestro host igual a través de los formatos de impresión ahora si lo voy a copiar con esto con las comillas y luego lo siguiente que voy a hacer es verificar un una aceptación entonces pongo acept de todo lo que estoy enviando un slash más pegamos esto esta parte la vamos a bajar para conservar la dimensión ya pasamos a lo siguiente y luego acá ponemos el contenido entonces aquí va a ser con content length dos dos puntos que va a venir con esto el tamaño de nuestro dato es decir data.link primemos el valor y luego acá ponemos content punto type el tipo que va a tener el contenido entonces ¿de qué tipo es? implication utilizando el formato xw y un formulario donde url encoded se refiere a que lo va a codificar todo y lo va a enviar a través de ese formulario pero necesito saber cuál es el valor acá ya sabemos la dimensión que va a tener entonces me falta generar el valor igual voy imprimiéndolo para que se quede con su formato y acá el valor ¿no? y ese valor está aquí en data este valor vamos a enviar 15 ¿no? entonces estoy aquí en el data y una vez que tengo todos esos parámetros cierro la comunicación es decir acá a través de este segmento de código lo que se encarga de hacer es generar una petición desde nuestro cliente hacia el servidor y va a enviar y va a enviar ¿qué? va a enviar los valores del dato es decir de nuestro string data va a enviar todos estos valores de esta forma ¿no? sensor igual a DHT22 y temp igual a 15 que son los valores que teníamos esos IDs de conexión 2.php listo una vez que yo tenga eso lo siguiente que realizo darle un pequeño respiro ¿no? le voy a poner un respiro de unos 10 milisegundos y luego de ese respiro lo voy a imprimir acá ¿no? serial.println para saber si hay alguna respuesta por parte del del archivo conexión 2.php ya está aquí es ¿no? ahora sí vamos a ver si hay alguna respuesta y si hay alguna respuesta como tal que vaya imprimiendo aquí abajo entonces si es que va a haber alguna respuesta todo se va a almacenar en el buffer del monitor serial o en este caso de nuestro cliente entonces pongo cliente.byball abro mis llaves y aquí voy a verificar a través de una cadena ¿no? los valores que está recibiendo string aus que va a ser la variable donde se va a almacenar lo que está en el cliente entonces las cadenas que están llegando a través del cliente para eso me sirve este fragmento de código y que lo vaya imprimiendo con su propio formato ¿no? tabulado y acá lo siguiente pongo serial .print lo que está en aus listo nada más entonces aquí abajo ahora voy a hacer una impresión de pantalla vacía una impresión de línea vacía y luego voy a imprimir otro valor para decir que se va a cerrar la comunicación ¿no? entonces el siguiente mensaje que diga acá conexión cerrada cierro mi llave de loop ya está tengo acá ya todo y una vez que se genera todo esto voy a conectar mi placa para subir el programa entonces la voy conectando pongo subir y acá en el escritorio sesión 4 ejercicio 1 ¿no? lo guardo me olvidé verificar ¿no? pero aquí debe estar ¿si ve? estoy en el puerto 10 placa no de mcu ok es correcto sp12 dice ¿no? si digamos están trabajando con la última versión en el caso de ustedes les va a aparecer nod mcu trabajando con ese ¿no? 1.0 sp12e entonces va compilando el programa vamos a ver ahorita que suba el mismo y acá es donde vamos a verificar que lleguen los datos ¿no? el siguiente dato llegaría aquí entonces por ejemplo en esta tabla yo tengo datos almacenados ¿hasta cuál? hasta el 114 vamos a ver que se almacena en el 115 ¿dónde tendría que llegar la información de qué? del DHT22 y la temperatura igual a 15 ¿no? que era lo que teníamos ok vamos a esperar un momento que sube el programa entonces ya lo está subiendo ok y una vez que sube dicho programa voy a ingresar a mi monitor serial para verificar los resultados o lo que me está imprimiendo como tal por la pantalla ¿no? entonces va subiendo y por consiguiente ahora tendría que estar subido entonces ingreso acá muy bien está empezando a buscar la conexión ya está wifi conectado con dicha dirección solicita se conecta y envía y cierra la conexión entonces si hay conexión me dice acá vamos a verificar que se esté conectando entonces aquí tendría que aparecer ya los valores voy a ir una página atrás para poder verificar que se está actualizando y voy a ir otra vez a la última página se supone que tiene que llegar valores de 15 miren ya está llegando 15 15 15 15 15 15 15 15 ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a verificar lo voy a poner aquí ahora 18 punto 55 y lo voy a volver a subir en lo que va subiendo les explico un poco más lo que nosotros hemos generado a través de nuestro formulario se hace ahora con este fragmento de código todo ese formulario que hemos creado se realiza directamente con esto y en nuestra conexión 2.php decíamos que enviábamos el sensor y la temperatura pero les hemos puesto id de temp y solo de sensor entonces tenemos que enviar esos dos valores para que luego a través de esto lo vaya a dividir en los dos valores que se va asignando voy a ingresar otra vez al monitor serial y se está conectando con mi red ya ya se conectó a la red y ya está enviando los valores ahora lo siguiente aquí miren en versiones anteriores lo voy a ustedes imprimían el valor por php se acuerdan que cuando subían el valor decía datos subidos o datos ingresados acá es lo mismo cuando acá te responde algo aquí aparece datos ingresados esa impresión que teníamos a través de de este php se mostraba aquí pero parece que con esta nueva actualización que sacaron a través del id en este ya no se muestra entonces lo que podemos hacer es aquí modificarlo y si ya sé que si se ha conectado entonces si ha llegado la información que aquí imprima datos ingresados exitosamente voy a volver a cambiarlo ahora lo voy a poner en 8.20 lo voy a subir y mientras vamos a verificar acá si es que ha subido todos los valores y efectivamente miren 18.5 18.5 18.55 y ya estoy bordeando los 185 valores ahora vamos a verificar que suba este 8.20 a ver va subiendo el programa y una vez subido ingresamos al monitor igual entonces ya está voy a verificar entonces ok está buscando la conexión ya se ha conectado con el wifi con esa dirección responde miren datos ingresados exitosamente conexión cerrada 2 3 4 lo voy a desconectar y aquí se supone que ha enviado 1 2 3 4 5 6 valores vamos a verificar que hayan llegado los 6 valores voy a actualizar voy a la última página y efectivamente miren 1 2 3 4 5 ahora el sexto valor porque no ha llegado porque tarda un momento en llegar la información como lo desconecté cuando estaba teniendo que enviar el último valor simplemente ya se quedó perdido aunque no aquí están perdón conté mal 1 2 3 4 5 6 y aquí están me voy a la última página y aquí están miren 1 2 3 4 5 y 6 los 6 valores es así como funciona la conexión de manera manual ahora lo que vamos a hacer es generar esos valores pero ya de los valores sensados pero antes la siguiente tarea es para ustedes vamos a crear otra tabla vamos a crear otra tabla a la cual le vamos a llamar datos y en esta otra tabla datos es donde va a tener todos los valores que teníamos a través de lo que les había enviado del circuito completo entonces acá en esta tabla llamada datos vamos a tener un id que va a ser de tipo integer o entero de tamaño 10 después van a crear una fecha que se almacene por sí sola a través del sistema entonces pongo time stamp esa va a ser su función sensor DHT donde vamos a almacenar el nombre no el tipo de sensor puede ser DHT11 o DHT22 por ejemplo ok y acá para saber cual está enviando le vamos a dar por lo menos el tamaño 8 luego la temperatura 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 y nuestra temperatura que sea de tipo flotante de 4 caracteres de los cuales 2 van a ser decimales y lo mismo tengo una humedad que igual va a ser de tipo flotante pero en este caso va a ser de 5 caracteres y con 2 decimales por si en algún momento la humedad llega al 100% después voy a tener otra llamada sensor donde aquí vamos a almacenar en este caso el valor de un sensor analógico y acá vamos a poner igual de tipo bar chart suponiendo que fuera un sensor de gases un LDR y demás entonces para cualquier sensor va a funcionar esta segunda tabla ok igual va a echar tamaño 10 para saber el nombre del sensor lectura donde vamos a almacenar la lectura de dicho sensor le vamos a dar un tamaño 5 que tenga hasta 5 cifras y el porcentaje igual este porcentaje de tamaño 4 por si hay un desbordamiento por si acaso ok entonces tienen que crear esta segunda tabla y hay que generar aquí un formulario tienen que generar un formulario donde aparezca todo ello entonces en este caso nosotros tenemos lo siguiente voy a ingresar aquí al localhost slash teníamos nuestro servidor 1 punto registro 2 tienen que crear un formulario donde puedan almacenar a través de s de manera manual mandando los datos con todos los atributos que tenemos aquí en este caso el id y la fecha no hay tanto problema porque esto en el caso del id tiene que ser auto incrementable en el caso de la fecha va a jalar del sistema y aquí tendríamos que tenerlo primero ¿no? sensor de ht y aquí poner el nombre del sensor la temperatura otro que diga humedad el valor otro que diga perdón aquí sería sensor el dht temperatura y aquí abajo la humedad para el segundo sensor la lectura y el porcentaje que se vaya a generar ¿no? el porcentaje en este caso ustedes lo pueden agregar acá o directamente en el caso de Arduino lo vamos a hacer que se genere a través del código y envíe los valores ¿no? nada más y así es como va a ir funcionando ¿ok? eso es lo que tienen que realizar entonces la siguiente tabla eso más lo haré en este momento y con eso cerramos para que igual a través del video lo puedan ir completando y les voy a como les decía les voy a pasar a la librería y en la librería es donde ya van a van a poder trabajar ¿no? esta última tabla les dije que le vamos a llamar entonces solo datos y va a tener tiene cuantas 1 2 3 4 5 6 7 8 columnas entonces vuelvo aquí a mis datos tengo aquí 1 2 3 4 vamos a agregar 4 más y vamos a empezar a generar los valores ¿ok? listo tengo acá los de datos y la primera que tenía era aquí el ID tamaño 10 que va a ser auto-incrementable ¿no? entonces está auto-incrementable listo el siguiente valor que tenían que poner acá era solo fecha de tipo timestamp y el predeterminado current timestamp ¿no? después de esa fecha tengo el sensor 1 igual lo voy a manejar en mayúsculas sensor 1 o le podemos poner en vez de sensor 1 lo pongamos más específico sensor sensor DHT supongamos que es un DHT11 o 22 ¿ok? sensor DHT este que sea de tipo bar chart ¿ok? la longitud de este que sea igual 8 ¿ok? después después del sensor DHT aquí teníamos lo mismo ¿no? temperatura la temperatura es flotante ¿no? flotante tamaño 4 decimal 2 humedad igual flotante aunque en este caso si la temperatura llegase al 100 supongamos que la humedad llegase al 100 eso sería 5 ¿no? 5.2 por decirle si es 100 100.00 ¿no? supongamos que llegase ¿ok? después de eso ¿qué más? lo siguiente a ver tenemos humedad tenemos temperatura tenemos el siguiente sensor sensor LDR o bueno ya ponemos sensor sensor luz ya el sensor luz es igual a un bar chart o directamente este que solo se llame sensor por si quieren poner cualquier otro sensor que no sea un DHT como van a ser diferentes igual tamaño a este le pongamos tamaño 10 tipo bar chart ya tengo esto y aquí el valor ¿no? el valor que decía ehm ¿valor? ah ya lectura lectura entero tamaño 5 no va a ser más grande su lectura y lectura y luminosidad ¿no? o si no es en vez de luminosidad podemos poner porcentaje al poner porcentaje así podemos trabajar con cualquier sensor analógico ¿no? y ya no solo nos limitamos al al de luz porcentaje porcentaje es igual a 3 le podemos poner un valor más 4 por el tamaño y todo esto sería su tabla ¿ok? entonces una vez que tenemos eso simplemente voy a poner guardar no necesito nada más eso era lo que tenían que hacer aquí ya tengo las tablas entonces lo único que ustedes tienen que realizar para el día lunes es su formulario tienen que realizar su formulario de este ejercicio tienen que hacer la conexión 3.php y el formulario sería registro 3.php ¿no? y ingresen unos 3 valores nada más y luego lo demás lo vamos a hacer con el con el con el arduino para ya enviar varios valores múltiples al mismo tiempo ¿ok? una vez que tengamos los valores múltiples nos vamos a enfocar a hacer puras gráficas sobre este último ejercicio así que necesito que por favor si o si lo tengan se los voy a pasar el backup de esta base de datos pero todo lo demás háganlo ustedes mismos cerramos entonces ahí chicos que les vaya bien se los voy a subir como les decía lo del backup y lo de la librería para que ya lo tengan ¿ya? nos vemos el lunes che chicos gracias Gracias.